La Municipalidad Provincial de Ascope reunió a distintas autoridades de toda la provincia y a la empresa privada Casa Grande, con la finalidad de reconformar el Consejo Provincial de Salud y Prioridades Sanitarias. Así, estamos acá en el Municipio Provincial de Ascope, en el cual hemos tenido la presencia de algunos alcaldes y sus representantes también, de aquellos que no han venido, justamente para fortalecer el Comité Provincial de la Salud de Ascope, tocando y hemos tenido una presencia también de lo que es la empresa privada. Hemos tocado temas de lo que es la quema de caña, lo que es temas como peste, dengue. Esa intervención servirá para mejorar el trabajo preventivo del ámbito de la salud en toda la provincia. Como autoridades, como entes, trabajar coordinadamente, como lo hemos estado haciendo, agradeciendo a los municipios que hasta el momento han seguido con su apoyo y tocando estrategias en las cuales vamos a poder mejorar de repente el trabajo preventivo promocional a nivel de todos, municipios, redes de salud, gerencia. También nos ha visitado la gerencia de salud. Este Consejo tratará de combatir a su vez ciertas enfermedades como la tuberculosis, el SIDA y las epidemias climatológicas. Acá los puntos que hemos tocado fue bien claro, ¿no? Si bien es cierto, va a haber siempre dengue, va a haber siempre TBC, hay casos de lo que es VIH, pero tenemos que ser autoridades y tenemos que trabajar coordinadamente para poder tratar de disminuir la mayor tasa de incidencias, la mayor tasa de transmisión. Tenemos que unir esfuerzos, ¿no? Entonces, para esto de la TBC, ¿no? Nosotros como gerencia, como redes de salud, hemos implementado lo que es ya un año, ya va, el plan de TBC en lo que es ESCOPE, ¿no? Teniendo los 13 profesionales netamente distribuidos en los centros de salud para lo que es netamente abordaje de TBC. En lo que es la parte de dengue, la parte preventiva, ya que vamos a tener una entrada de calor en enero, febrero, ¿no? Estamos ya ahorita incluso viendo personal por parte de la red para que se hagan las acciones, ¿no? La contratación de nuevas personas para que se haga la contratación y se hagan los trabajos preventivos. En lo que es el caso de VIH, también, ¿no? Difundir mediante los medios de comunicación al máximo, ¿no? Tanto ya llega la parte de educación, la parte del hogar, ¿para qué? Para poder dar un buen mensaje responsable concerniente a la salud y poder, de alguna forma, poder evitar el mayor contagio, ¿no? La mayor transmisión de casos de VIH en lo que es la provincia de ESCOPE, ¿no? El compromiso final por parte del director de la red de salud ESCOPE es trabajar en equipo y aumentar el personal médico. Seguir trabajando como se ha venido haciendo, ¿no? Hemos tocado nuevas estrategias, como le estoy diciendo, ¿no? Va a haber más contratación de personal para poder hacer acciones de preventivo ante lo que viene enero, febrero, ¿no? Y en sí fortalecer y unir más lazos, pues, ¿no? Para poder mejorar esta parte de lo que es salud y ante todos los distritos.